Es una pregunta un poco complicada. Si bien hay valores establecidos, hay índices que establecen los valores del metro, siempre obviamente va a variar, depende al nivel de terminación que tenga cada casa. Pero bueno, para más o menos orientar, siempre es un valor global, tenés que hablar desde 22.000 pesos hasta una casa estándar, 25.000, y de ahí para arriba, obviamente, eso que te estoy diciendo es un valor estándar. Eso sería por metro cuadrado global. Cuando hablamos de casas estándar, si tenemos que decir cantidad de metros cuadrados, una casa base, tipo, para una familia de cuatro personas, ¿con cuántos metros tendríamos que iniciar la obra? Mirá, una casa estándar, podemos llamarla así, que tenga dos dormitorios, un estar comedor, un baño. Podés resolverla bien en 70, 80 metros cuadrados. De hecho, hay de menores dimensiones, por ejemplo, las de los planes sociales, que 53 metros resuelven una casa de dos dormitorios. Pero bueno, si vos, digamos, tenés que arrancar con una casa y tenés la posibilidad, una casa estándar sería de, por lo menos, 70 u 80 metros. Así que ahí, más un garage, suponte que tengas, ya te irías a 100 metros. Es decir que, más o menos una casa, tenés que hablar desde los 2 millones de pesos. Terminarla. Teniendo el lote propio, ya. Teniendo el lote propio, por supuesto. Eso sería todo lo que sería la construcción. La construcción terminada, digamos, para irte a vivir. Teniendo en cuenta que años atrás, lo que fueron los créditos procriarios, impulsaron mucho la construcción. Lo que fue el año pasado, por ir con la crisis económica, el aumento del dólar, hizo que se note un deceso a la hora de construir, un descenso de cantidad de casas. La gente construye igual, pero más lerdo. ¿Cómo se vio, digamos, la parte de construcción en lo que fue el año 2018? Sí. Los créditos Procrear anteriores generaron un muy buen movimiento de obra. En realidad, bueno, acá en San Carlos, yo no tengo la estadística de cuántos se han construido, pero te puedo asegurar que muchos. El año pasado ya, si bien salieron algunos créditos Procrear, pero fueron bastante menos. Y después, bueno, con el crédito este, con los índices UBA, bueno, esos salieron, pero bastante menos. Es decir que bajó considerablemente la construcción a través de créditos. Y después, la forma particular, siempre hay gente que hace sus reformas o a lo mejor hace su proyecto y empieza a copiar materiales y a construirlo más lentamente. Por supuesto que eso se hace mucho más pesado, porque cuando lograste comprar algo ya va subiendo y, bueno, te desmoralizas un poco. Por ahí, porque el precio también de los materiales se actualiza. Claro, correcto. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, es este último, la última parte del año que con el aumento del dólar, como en este país todo va pegado a eso, bueno, obviamente que subió. ¿Se maneja algún porcentaje o tenés idea de algún porcentaje de costos, de incremento en el 2018, en el costo de los materiales, más o menos? Y, bueno, lo que ha subido el dólar ha subido los materiales, inclusive hasta un poco más, porque antes de la subida del dólar siempre, no sé, mensualmente capaz un 2, un 1, un 3. Pero, bueno, esa acumulación sumada a la diferencia después del valor del dólar, no sé en porcentajes cuánto es, pero es bastante. La relación que, bueno, muchos nos preguntamos, compro la casa hecha, muchas casas antiguas que están en ventas, y la reformo, hago una casa nueva. En costos, la conveniencia, muchas veces es mejor casa antigua, o por ahí, por la cantidad de reformas que tenemos que hacerle, nos conviene una casa nueva. Sí, siempre depende del estado en que está la casa. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho restaurar casas antiguas. Pero, depende, yo siempre le digo a los clientes que me vienen a preguntar, si vos tenés que comprar una casa, por ahí que esté tal vez lo más destruida posible en cuanto a revestimientos, porque siempre tenés que hacerle instalaciones nuevas, porque vos compras una casa de hace 50 años, y por ahí no le vas a cambiar toda la cosmética, digamos, y dejar todas las cañerías viejas. Entonces, como que tenés que evaluar eso, si, digamos, si la casa por ahí está en buen estado, pero tiene 50 años, tal vez tenés que hacerle todas las instalaciones, o los revestimientos, un baño, y después te termina saliendo más caro que comprar una casa nueva, que hacer una casa nueva. Lo que pasa es que ahí también entra a jugar el hecho de que si vos compras una casa que por ahí está bien, pero no es lo que más te gusta, vos tenés la posibilidad, digamos, de a lo mejor dejar de alquilar, irte a vivir a la casa, y de a poco empezar a reformarla. Entonces, ahí por ahí está la diferencia en los tiempos también, y en tu disponibilidad de desembolsar dinero. Bien, pero eso no quiere decir que sea más económico, muchas veces nos lleva a gastar mucho más. Sí, seguramente. A veces, o sea, una restauración por ahí te termina saliendo más, porque aparte es que nunca podés determinar exactamente cuánto te va a terminar saliendo, porque por ahí rompes algo, encontrás que está mal, que tenés que cambiarlo. Por eso te digo, siempre depende también del estado en que está la casa que vos compras. Pero sí, no es barato restaurar una casa. Hoy en día, 2018, 2019, que ya estamos iniciando, ¿qué materiales son los materiales, si se quiere, de moda? ¿Qué es lo que se usa a la hora de construir o a la hora de rediseñar una casa? Porque por ahí muchos eligen, como decíamos recién, rediseñar o restaurar algo antiguo. Sí, obviamente que cuando vos haces una casa o remodelás una casa, siempre lo que, digamos, el gusto o la preferencia del propietario es lo más importante. De todos modos, hoy, o sea, la mayoría creo que se busca la practicidad, tanto para la construcción como para el mantenimiento. Entonces, por ahí se buscan materiales simples, materiales nobles, o a lo mejor la rapidez, sobre todo si estás construyendo, la rapidez en la construcción, a lo mejor paredes en placas de yeso, o sea, construcciones en seco. Y después lo otro, construcción tradicional, siempre acá en esta zona mantenemos lo que es el ladrillo. Eso, por ahí, digamos, todavía nosotros lo seguimos manteniendo porque siempre tenemos la idea de mayor solidez en una casa de ladrillos que en una casa por ahí prefabricada. Pero, por lo general, es eso, es los materiales simples, los techos bajos, los pisos de cerámicos, porcelanatos, aberturas de aluminio, o sea, si bien son hermosas las de madera, por ahí tenés que mantenerlas, entonces, por ahí la gente opta por la practicidad muchas veces. Claro, pero también la madera tiene el inconveniente en el tiempo que si no se mantiene como corresponde, empieza, digamos, a romperse o a comerse. Claro, o sea, la madera, digamos, la característica, bueno, la calidez que te brinda una madera, por ahí no la podés lograr con otras cosas, pero sí requiere un mantenimiento y sobre todo en nuestra zona, con tanta humedad que, por ejemplo, una verdura de madera cada dos años tenés que pintarla, mantenerla, para que no se te arruine. Pero bueno, no por eso se dejan de usar, pero sí, digamos, cuando haces una casa por ahí también evaluás, y aparte, por ahí la onda de la casa, de lo que se ve ahora, que es más moderno, más minimalista, llamémosle, tiende a la abertura de aluminio, entonces, por ahí se está usando un poco menos. Y colores, digamos, de ese estilo, blancos, grises. Si tendrías que, por ahí decir, la mayor cantidad de consultas que reciben tus estudios, de gente joven que construye, por ahí es gente que ya hace bastantes años que alquile y decide construir, hoy en día, ¿quién se anima más por ahí, en franja etaria, aquí en la localidad a construir? Bueno, siempre está la pareja joven que se quiere empezar con su casa, pero por ahí son los que menos acceso tienen a la parte económica, pero siempre es el que mayor, digamos, construye, el que necesita su primera casa, que a través de un crédito, a través de algún ahorro o algo, bueno, quiere empezar a construir. Y después siempre está el otro sector que por ahí tiene su casa, que necesita alguna reforma para adaptarlo a su nueva, no sé, a su nuevo estilo de vida o quiere remodelar porque le resulta incómodo, porque se cansó, o bueno. Y después está la otra parte de gente que por ahí construye para alquilar, que hace alguna casita, algún departamento, que eso por ahí no son los tan jóvenes y no son los... Claro. Bueno, respecto al tiempo que lleva, si bien tiene que ver con la disponibilidad económica que tenga la persona que va a construir, en promedio, ¿cuánto tiempo nos llevaría hacernos una casa de cero? Bueno, también depende del tamaño, pero te doy el ejemplo de las casas de Procrear, de esas que salieron bastante tiempo antes, una casita de 70, 80 metros, en 5 o 6 meses, si vos le ponías todo, la podías llegar a tener. el plan este daba 9 meses o un año, o sea que en ese tiempo vos podés llegar a construirla. Obviamente que una casa de por ahí 200 metros, 300 metros, te va a llevar más porque inclusive va a tener más detalles y más compleja la resolución. Puede ser, digamos, que lo que fueron los créditos hicieron una reactivación en lo que fue la construcción que hoy en día está un poco parado por ese lado. Sí, totalmente. Era, vos eras ir por la calle y parecía que iban plantando las casas porque empezaban a, muchas, se construyeron muchas casas, muchas, muchas a través de ese crédito, de esos créditos. ¡Gracias!